Estoy muy feliz, muy contenta de regresar aquí al Hotel Cartagena Plaza por segunda vez. Tenía tiempo que no venía y realmente estoy supremamente sorprendida con estos cambios que ha tenido el hotel. Estamos en la suite. Me enteré que por segunda vez es la suite ganadora, la mejor en toda Colombia y de verdad que sí. Porque esto es, como se pueden dar cuenta, divino. La verdad que he visto la evolución de este hotel desde hace varios años, cómo ha crecido, cómo ha mejorado. Les recomiendo mucho este hotel. Los invito a que vengan, se hospeden acá, disfruten del servicio que tiene, de todas las comodidades que tienen. Les digo, esta suite es una cosa de otro mundo. La verdad que es espectacular. Para mí es como estar en casa. Así que no se pierdan esa oportunidad de venir aquí al Cartagena Plaza. Y disfrutar de todas las maravillas que tiene Cartagena en uno de los mejores hoteles que puede tener la zona.